Cuéntame que perdiste las llaves y no la cabeza De todas maneras vamos a saltar Sube al ascensor, no importa el tiempo Día y noche solo vale este momento Arrende una película, actuaremos en ella Vámonos al bosque, regreso al mediodía Para no pensar jamás Vámonos al bosque, regreso al mediodía Para no pensar jamás en madurar Prende las cortinas al amanecer No queda sin lo tal vez de estar El olor se esfuma, volveremos acá Vámonos al bosque, regreso al mediodía Para no pensar jamás Vámonos al bosque, regreso al mediodía Para no pensar jamás en madurar Cuando mires en mí, no podrás terminar Cuando mires la cruz, volverás a pensar Vámonos al bosque, regreso al mediodía Para no pensar jamás Vámonos al bosque, regreso al mediodía Para no pensar jamás No, no, pensar jamás No, no, pensar jamás en madurar No, no, pensar jamás en madurar No, no, pensar jamás en madurar No, pensar jamás en madurar